Hola, bienvenidos todos al canal de la Fauna y Flores de Homie. Vamos a hacer una pequeña actualización de cómo está el terrenillo. Y bueno, pues si acordáis, la última vez lo que pasó fue que me metieron fuego aquí al lado, en la parcela de aquí al lado, y me entró dentro. Y me echan, buscaron este brachiquito, que está el pobre que da pena, y el calistemon, y igual. Están los dos un poco feis ya. Pero no están muertos, así que se van a recuperar. Lo siguiente, ya tenemos papeles del pozo. Ya está el pozo en camino, en la segunda semana de diciembre me han dicho más o menos que vendrá el pocero. Y perforaremos en aquella esquina, que es donde tengo puestos los papeles, que lo vamos a hacer. Y en estas dos semanas, pues, me ha dado tiempo a sembrar algunos arbolillos, que os los voy a enseñar. Mira, he sembrado estas tres al tres, estas tres hibiscus syriacus, rosa de siria que le llaman. Y por aquí, he sembrado tres álamos blancos. De estos que se le ponen la corteza muy bonita, blanca, blanca. De esos, aquí los tenéis. Están sembrados muy juntos, pero es que quiero dar una sensación de árboles cerrados y tupidos, ¿vale? Como estos árboles tienden a crecer con lunares, no se abren hacia los lados, me permiten sembrarlos tan cerca. También he sembrado este carcucerri, el roble de Turquía. Como curiosidad, los robles, aunque son especies de hojas que caducan, en invierno mantienen la hoja. Esta, ¿ves? Yo le tiro y la hoja no cae. Entonces, por lo tanto, son muy buenos árboles para hacer un seto cortaviento, por ejemplo. Los próximos trabajos que vamos a hacer, pues seguir sembrando árboles. Tengo un montón de árboles listos para traérmelos para acá. Una morera, un... a ver, es que eche memoria. Ahora me falla la memoria. Tengo una morera, un lirio-olodendron, un liquidambar, nogales pecanos, en fin, tengo un montón de cosas. Las seguiré trayendo y os lo enseñaré conforme las vaya trayendo, os lo voy a enseñar. Y lo importante, en cuanto me entreguen el pozo, tengo que montar una vena alrededor de toda la parcela, ¿vale? Limitando con la línea de bloques, os vamos a poner una vena de 32 milímetros de gruesa, de polipropileno. Para poder llevar el agua a todos los rincones de la parcela. Y bueno, pues hasta aquí llega un breve vídeo de actualización. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.